¿Cuáles crees que deben ser esos tres pasos que nos acabas de decir que deberíamos? Pues lo primero que tenemos que tener muy claro es qué se tiene que hacer para adquirir todas las competencias digitales docentes. Segundo, darle al profesorado unos instrumentos para adquirirlas de la forma más sencilla y amable posible para ellos. Y tercero, tener en cuenta todos esos niveles que tienen que adquirir para promocionarles profesionalmente de una manera o de otra.